Quiero decirte algo que quizás nunca te lo he dicho La bendición que mi papá me dio a mí Fueron 60 años de ministerio fructífero Y de vivir una vida santa sin pecado Yo conocí a mi padre, yo vivía con él Esa bendición cae sobre mí Pero esa bendición no se queda en mí Esa bendición pasa a mis hijos Y de mis hijos pasa a los hijos de mis hijos Y de los hijos de mis hijos a los hijos de los hijos Porque Dios es un Dios, entiendan esto Dios es un Dios transgeneracional Dios es un Dios transgeneracional Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y cada vez que Moisés o el pueblo de Israel hablaba De estos tres hombres Decía nuestros padres Nuestros padres No decían un papá, un abuelo y un bisabuelo A los tres le llamaban nuestros padres Y aún Pablo cuando habla de Abraham No le dice el tatarabuelo nuestro ¿Qué dice? Nuestro padre Por eso es que yo no tengo nietos Y algunos de ustedes son simpáticos Alguien me dijo ¿Cómo está mi viejito abuelito? Es ignorancia por la edad Yo entiendo Dios es el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Pongámoslo en esta forma Dios es el Dios de Nahum De Bertucci De tu pastor Es tuyo Y será el Dios de tu hijo Tu hijo, tu hijo Y tu hijo, y tu hijo Nunca rompas la cadena Nunca la rompas Agárrate la bendición de tu padre O de tus padres El Dios de tus padres te bendiga El Dios de tus padres te bendiga Los 60 años de mi padre Te bendicen a ti Mis 37 años de ministerio Te bendicen a ti Los muchos años de ministerio Del pastor Bertucci O de tu pastor en tu ciudad Te están bendiciendo a ti Tú sabes lo que tú cargas Tú puedes cargar más Que lo que yo cargo Porque estás cargando Lo de mi papá Lo mío Lo del pastor Bertucci Lo de tu pastor Si es un padre Y tú eres Tú tienes derecho a esa bendición ¿Por qué vas a fracasar? Tú no tienes que fracasar Tú no tienes que fallar No seas cola Sé cabeza No estés abajo Estás siempre arriba Alguien diga gloria a Dios ¡Uh! Gloria Yo no me olvido de ustedes Que son tan fieles Que me están viendo ahí por la internet Y que están ahí conectados Y que están orando por mí Ustedes también son mis hijos Y yo los bendigo en nombre del Señor Y yo declaro la bendición de mis padres Sobre ustedes Sean cabezas Estén arriba Y nunca estén abajo ¡Papá Naún te bendice! Póngase de pie Que los voy a bendecir Esto es sublime Iglesia te voy a bendecir Esto es para todas las edades Levante sus manos Es un momento muy sublime Nunca he hecho esto En esta perspectiva ¡Uh! Jesus Yo siento la unción Yo siento el momento profético ¡Oh my God! Yo estoy temblando Yo siento Siento la unción patriarcal Algo está por caer en este lugar No hay forma que tú seas el mismo Después de esta bendición Estamos listos Padre en el nombre de Jesús Gracias Por haberme constituido En Padre de Naciones Gracias por haberme constituido En Padre De una multitud Gracias por haberme constituido En Padre De este ministerio Yo no me llamé Tú me llamaste Tú me has puesto Sobre pueblos Tribus Y lenguas Y me has puesto Señor para proteger A esta nueva generación Que se está levantando En el poder de la palabra Y del Espíritu Santo Yo declaro en esta noche Que el destino profético De ellos Se va a cumplir Se va a cumplir Al de dicho Y ahora yo declaro Ahora Que toda bendición Que ha venido Sobre mí Mi Padre me bendijo Mi Padre Juan Rosario Me bendijo El profeta de Dios Keane Hegan me bendijo Una vez Lester Someral Me bendijo Y Lester Someral Fue bendecido Por Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth Fue bendecido Por otros Y ahora Dios Sin romper Esa cadena Yo bendigo Señor Al Padre Bertucci De este ministerio Y bendigo A cada uno De sus pastores Que están En esta bendición Y ahora Señor Yo bendigo A mis hijos Que son los hijos De mis hijos Pero son mis hijos En la misma forma En la misma forma En la misma forma Que Israel Además de bendecir A José Que era su hijo Bendecía A los hijos De José Amanacés Aleluya Ahora Yo extiendo Las manos Sobre ustedes Mis hijos Mis hijos Los hijos De mi vejez Aleluya Mis José Yo los bendigo A ustedes Con la bendición De Abraham La bendición De Isaac Y la bendición De Jacob Con la bendición De Jesucristo Y los bendigo Ahora Con toda bendición Sean Bendecidos Hijos De Abraham Hijos De Bertucci Hijos De Nahum Sean bendecidos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu San Dios Prepárate Que cae Cae ahora Cae Una Dos Y tres Se bendecido 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 Te bendigo 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 Se bendecido Se bendecido Se bendecido Se han 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 bendecido Te bendigo 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 a cada uno Te bendigo Se han bendecido 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 Shhh sigo orando sigo orando diga soy bendecido soy bendecido soy más que victorioso aleluya tengo el espíritu de Jacob para pelear por mi bendición voy a pelear por lo que es mío no voy a malgastarla no voy a rebelarme no voy a irme de la casa de mi papá voy a quedarme con papá y voy a disfrutar la bendición si lo cree aplauda fuertemente yes parece que estoy soñando parece que es un sueño parece que es un sueño es un sueño para mí es un sueño para mí cuando bendije a Bertucci con 40 personas y bendije y hoy estoy bendiciendo miles de muchachos miles de adultos miles de jóvenes de 80 años gloria a Dios les amo les quiero son los hijos de mi vejez pero les quiero y les amo con todo mi corazón I love you I love you un aplauso a Jesús cuantos fueron bendecidos esta noche por la bendición de nuestro Padre aleluya abraza a dos o a tres aleluya gracias Jesús fué de sus manos al cielo en esta noche y bendíganos 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 vamos tenga su mano hacia acá y ore por sus padres aleluya ore por mi papá ore por mí ponga una demanda en esta unción en este pacto eso es bendíganos 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 hacemos un compromiso en esta noche con esta generación de jóvenes que nosotros oraremos por ti pero esta generación de jóvenes orará por nosotros todos los días para que Dios nos mantenga fuertes enfocados podamos seguir dirigiéndoles a lugares de éxito y victoria espiritual les amamos profundamente crean los amamos profundamente abrácense los unos con los otros por favor les amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!